Aquí estamos con el Dijes Maduro para recordar aquella final de la Copa del Rey que ganó el Valencia en el 2008, aquel miércoles 16 de abril del 2008, hace hoy 12 años, aunque Maduro, nuestro protagonista, no pudo jugar aquella final porque estaba lesionado, pero formaba parte de aquella plantilla. Además, hoy queremos felicitar a Maduro porque acaba de ser nombrado nuevo entrenador del Almer, del equipo filial, el Sub-21 que se hizo ahí en Holanda. Dijes Maduro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estáis ahí? ¿Cómo estás tú, tu familia, por todo lo que está pasando en el coronavirus? Pues muy bien, personalmente muy bien, mi familia está bien también, que son tiempos raros y la salud y la familia son lo más importante ahora, pero estamos bien, gracias. Y ahí el aislamiento en Holanda, tengo entendido, Maduro, que no es tan estricto, ¿no?, como aquí en España. No, no, no como España ni Italia, también la gente se queda en casa, pero nosotros podemos estar fuera de casa, por ejemplo, ir al supermercado o hacer cosas importantes, pero no estricto como España, que con multas y cosas así. Hablamos también de la situación de un país como es el de Holanda respecto a España, que por poblaciones es menor, también en cuanto a dimensiones, pero al final se trata de cumplir, como estamos haciendo aquí, el quedarse en casa, que es lo más importante, Wittges, y estar con los nuestros para evitar la propagación del coronavirus. Sí, eso es trabajar juntos, la gente tiene que trabajar juntos y disciplina para estar en casa, por ejemplo, el tiempo ahora en Holanda hay sol, normalmente no hay sol en Holanda, entonces la gente quiere estar fuera de casa, pero tenemos que tener disciplina y quedar en casa. Bueno, Maduro, que nos alegremos, nos alegramos que estés bien, tú, tu familia, en estos tiempos tan difíciles que corren, pero bueno, como sabes, nuestro motivo era, hoy se cumplen 12 años de aquella final que ganó el Valencia en el 2008, en el Vicente Calderón contra el Getafe, aquel 3-1, con los goles de Mata, de Alexis y de Morientes. Sí, no, eso fue un día muy especial, porque ahora más, ganar un título, ahora te vas a pensar en el pasado, y 12 años, dos copas para el Valencia, ahora te vas a pensar, fue algo muy bonito y especial. Tú no pudiste jugar aquella final en el Vicente Calderón contra el Getafe, porque estabas lesionado, pero bueno, sí que jugaste las semifinales, que le ganasteis al Barça, al Atlético de Madrid, también al Betis, bueno, fue una gran competición de Copa la que hiciste, después hablaremos de la Liga, pero en la Copa hicisteis una brillante Copa. Sí, para mí la final fue contra Barcelona, en casa, en Mestalla, un partido muy especial, con grandes goles de Barraja y dos de Mata, creo, y también después la fiesta con la afición en el palco y con la gente en la calle, para mí este partido fue la final. Sí, por ejemplo, cuando estabas aquí en Mestalla, el Wilkes, que para ti es un campo increíble, impresionante, pues además conseguir el billete a la final, precisamente en casa y ante un rival como el FC Barcelona, ¿qué recuerdos tienes de aquella noche? No, que Mestalla es impresionante, que la adición es muy importante para ganar partidos, y Mestalla es un campo exigente, que todos los equipos saben eso, y fue algo especial, con sufrimiento en este partido, con tensión en este partido, pero Mestalla ha dado un plus, es un plus para ganar partidos, y este partido fue brillante para nosotros. Sí, recuerdo aquel partido también de semifinales contra el Barça, donde Timo Hildebrandt, el portero alemán de la Valencia, tuvo una actuación decisiva, lo paró todo, ¿te acuerdas, Maduro? Fue un 1-1 al final, pero Barcelona fue mucho mejor que nosotros en este partido, y Hildebrandt fue espectacular, con paradones increíbles, pero al final nosotros fuimos mejor en Mestalla, entonces por eso Mestalla es muy importante, más en la Copa, porque siempre juegan en casa y fuera de casa, entonces cuando Valencia gana en Mestalla, todo es posible. Es tu título con el Valencia Club de Fútbol, además un título especial, porque precisamente en un partido de Copa, en Mestalla, fue donde tú debutaste con la camiseta del Valencia, contra el Atlético de Madrid. Sí, fue mi primer partido contra el Atlético, yo creo también con Vanega, juntos en el centro de campo, y fue algo especial, yo tengo esta camiseta en mi casa aquí, ¿sabes? En la pared, fue algo bonito y es memorable. Sí, aquella temporada, 2007-2008, donde Valencia acabará ganando la Copa del Rey, Maduro llegó, me acuerdo, en el mercado de invierno, junto con Vanega, ¿eh? Sí, los dos, en esta época tengo 22, si creo, años, 22, 23 años, y Vanega también, muy joven, entonces, y dos centrocampistas, entonces, eso fue más para el futuro, para Valencia, para estar en el centro de campo, y, no, fue, esta época fue bonito, también con Abelda, con Barraja, muchos jugadores grandes, ¿eh? ¿Cómo viviste tú aquella final, El Wilkes? Porque lo decía Roby, estabas lesionado, cuando uno está en un partido de tanta tensión y no pudo ayudar desde dentro del terreno de juego, ¿cómo se vive un partido, sabiendo que no puedes aportar tu granito valente? No me gusta ser lesionado, pero, y más en un final, porque siempre quiero ayudar al equipo, y no podía en este día, entonces, con mucha tensión mirar el partido, pero, fuimos mucho mejor que Getafe, entonces, también con un sentimiento de, vamos a ganar, pero también con tensión, porque es el final, y al final hemos ganado. El capitán de aquel Valencia, Rubén Barraja, también hemos visto, nos ha mandado, pues, un mensaje, evidentemente, también recordando aquella final, bueno, donde, bueno, hicisteis una gran copa, porque eliminasteis al Barça, después al Atlético Madrid, al Betis, en cuanto a la copa, fue brillantísimo, la competición que hicisteis. Sí, sí, creo que en la liga no hicimos buenos resultados, pero la copa, sí, yo creo que fue algo mentalmente, porque hemos ganado Atlético a Barcelona, pero en la liga vinimos contra Almería, por respeto a Almería, entonces, fue también algo raro en este momento, pero en la copa fuimos muy superiores, sentimos muy superiores a otros rivales, entonces, yo creo que fue algo mentalmente en el equipo. Tanto es así, que incluso hasta en esa final, ya que hacías alusión a grandes partidos, el Valencia tuvo inicio arrollador, con esos dos goles en poco más de 10 minutos, el Wies, que pusieron todo muy de cara. Sí, no, hay partidos que te sientes que te vas a ganar, en este partido fue lo mismo, creo, por ejemplo, el 3-2 contra el Barcelona, yo creo que Eto'o marcó en el minuto 80, en este faltan 10 minutos, en este momento te piensas, oh, tenemos que trabajar juntos y pelear para ganar, y también hay partidos que tú piensas en el campo, este vamos a ganar fácil, y también esto, la final fue así. En cuanto a la liga, aquella temporada fue muy dura, porque bueno, hubo dos destituciones, primero Quique, después tu compatriota, pues Ronald Koeman, fue una temporada, bueno, que hasta el último momento, desgraciadamente, se estuvo luchando ahí, por evitar el descenso, Maduro. Sí, fue algo muy raro, porque, estuvo en las semifinales de Copa, pero en la liga estuvo muy mal, por eso, pienso que, en esta época, fue algo mentalmente en el equipo, porque tenemos muchas cualidades en el equipo, y no podemos ganar a Barcelona, y perder contra Almería, por ejemplo, en casa, ¿sabes? y fue algo muy raro también, que en el club, la tranquilidad no fue buena, muchos problemas, fuera del equipo, entonces, yo creo que es muy importante, tener tranquilidad, y un plan, fijo, clara, para todos, así los resultados, vienen, y en esta época, hay muchos rumores, y muchas cosas, muchos problemas, también en el equipo. ¿Os quedasteis con las ganas, quizá, de ver, por ejemplo, lo que hace unos meses, vimos aquí en Valencia, que es toda una ciudad, echada a la calle, celebrando un título de Copa, precisamente, por las circunstancias? Es algo muy bonito, la decisión de Valencia, es impresionante, siempre, yo vi eso, en los partidos, en Mestalla, y eso sientes también, en la calle, antes de un partido, por ejemplo, cuando tú llegas, con el autobús, al Mestalla, y, esta gente, fuera del estadio, celebrando, ya, te sientes como un ganador, ¿sabes? Entonces, para mí, la afición es impresionante. Una afición que te tiene mucho cariño, la afición valencianista, Maduro, porque tú, siempre, a través de las redes sociales, pues, has mostrado mucho respeto, y mucho cariño, siempre, hacia el club. Sí, porque, también ahora, siempre, después de una carrera, tú vas a pensar, en las cosas bonitas, en el club, bonita, y Valencia, para mí, es el club que, tengo lo más cariño. También, para mí, Valencia, es su familia, tengo muchos amigos que trabajan en el club, amigos que viven en Valencia, entonces, yo tengo mucho cariño para la ciudad, y también para el club. Te hemos visto en numerosas ocasiones, esta temporada, incluso, pues, venías con holandeses, y gente de otros países, y le llevabas a Mestalla, para que vivieran el ambiente, y la atmósfera de nuestro estadio. Sí, sí, no, y estoy hablando siempre en Holanda, que Mestalla es impresionante, y es un estadio bonito, pero tienes que sentir, y estar en Mestalla, para vivir estos momentos, entonces, siempre, ahora tengo más tiempo, para viajar con gente, para, para vivir esta experiencia, en Mestalla. Y, bueno, has estado en Mestalla, recientemente, como estás contando, Maduro, ¿cómo has visto al Valencia, antes de que ocurriera todo esto? También peleando, porque también hay cambio de entrenador, es un poquito diferente, siempre cuesta tiempo, para trabajar en un plan, y yo creo que en los últimos partidos, el equipo está creciendo, pero, ya, con el coronavirus, todo cambia en un momento, y es difícil para decir, dónde va este equipo, entonces, pero, siempre yo veo Valencia, con mucho potencial, potencial, y cualidades. A ver, cuándo se puede jugar al fútbol, ¿verdad, Luis? Es que al final, eso es lo más importante, y un claro ejemplo, de que se recuperará la normalidad, cuando se pueda jugar al fútbol, aunque sea puesta cerrada, eso significará, que estamos más cerca, de recuperar la normalidad, que es lo que todo el mundo quiere. Sí, eso no lo sé, la salud, y es lo más importante, y la familia, también es lo más importante, en la vida, pero, no sé, también, hablé con una persona, y, siempre estoy diciendo, que el fútbol, no es importante, pero, esta persona, está diciendo, a veces, cosas importantes, pueden ser importantes, para una persona, en la vida, entonces, también, el fútbol puede ser importante, para la gente, porque hay gente, que vive, para el fútbol, entonces, no lo sé, pero espero, que rápido, porque, yo no puedo estar, muchos más meses así, Bueno, ahora Maduro, nuevo entrenador, del Almer, del filial, de ese equipo holandés, enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias, va a ser, mi primer equipo, que soy responsable, de mi primer equipo propio, entonces, es una nueva experiencia, y tengo muchas ganas, de trabajar. ¿Cómo es ese contacto, primero, que mantienes, ahora, con esta situación, del coronavirus, con el equipo, cómo lo estás llevando tú, particularmente? Es muy difícil, y solo estoy trabajando, en el ordenador, porque yo no puedo, hacer más cosas, y estoy intentando, de hablar con los jugadores, con la gente del club, para, para estar, para tener un plan, que cuando vuelve, vuelve del fútbol, para estar preparados todos, pero es muy difícil, para, para trabajar así. Esvíges Maduro, que nos alegramos, que nos alegramos mucho, que estés bien, tú, tu familia, y que, y que bueno, que esperemos pronto, verte por Valencia, y que como siempre, bueno, has mostrado ese cariño, ese respeto, hacia nosotros, y que se te quiere mucho, por aquí. Gracias, yo solo quiero decir, una cosa, porque también, es un día, especial, porque Dani Parejo, es su cumple, de Dani Parejo, y quiero felicitar, Dani personalmente, así, Dani, espero que estás bien, feliz cumpleaños, y nos vemos pronto, eres un gran capitán, y una gran persona, así, solo quiero decir eso. Pues muchas gracias Maduro, un saludo muy fuerte. Un saludo. Gracias.